bienvenidos a su canal hoy en día buenos días mi gente linda como están buenos días buenos días buenos días buenas tardes noches mírenme hoy desayunito por la mañana aquí estoy con mi chiquitito y mi hermosa que me hizo mi desayunito ahí para ti me hizo mi desayunito miren ahí me hizo mi chocolate mi pan con mi jamón que me encanta eso sí que ya hay que un acíptico verde a eso que le queda riquísimo y aquí está el de ella y el de chiquito miren lo hay que está esperando él está esperando su comida miren miren cómo tenemos que tener nosotros esta mesa aquí miren esa mesa cómo está llena de todas las decoraciones pues déjame contarle que ese niño no deja de poner mano no deja de poner mano ustedes ven esa parte de la cocina nosotros nosotros hemos hecho de todo para que ese niño no pase para la cocina la parte de la casa que nosotros menos queremos que ese niño vaya ahí es que le gusta estar porque porque la cocina él tiene cinco gaveta tiene gabinete por todos los lados tiene gaveta que abrir tienen su ape que coger tiene que coger el botellón de agua de todo déjenme decirle que los otros días yo le puse algo ahí para que él no entrará a la cocina por ese que hay más demasiado sabio mírenme yo le puse dos maletas primero luego de que le pongo las dos maletas adivinen tumba la maleta la arrastra se la pongo porque se la puse del lado de la rueda luego se la coste le puse tres maletas y adivinen que el señorito quemar traspasó llame todos los obstáculos que yo lo cruzaba luego de que le puse tres maletas pesadas con ropa adentro le puse un botellón de agua caliente entre las dos maletas por donde se podía pasar y él me tumbó el botellón de agua mente todo el agua por el piso y dije oye mete la última al final le puse tres maletas y dos botellones de agua y adivinen él me tumbó un botellón de agua que estaba delante cruzó y después me tumbó el otro botellón de agua y adivinen quién tuvo que secar toda la casa este que está aquí por ese que está ahí y tremendo queremos comprarle algo para una rejita o algo para que ese niño no 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 pase para allá porque está totalmente inquieto y por eso fue que pusimos nosotros todo toda la decoración ahí encima de la mesa ahora me voy a desayunar que me voy a decir le voy a contar algo de la señorita y la que está aquí las personas normales no voy un insta que fue yo le va de que a mover lo tumbé bueno después de reguero que ustedes vieron él se secó ese chocolate ya comimos ya todo bien y tengo algo que decirles me voy a ir por ahí voy a durar unos meses y nada me no estoy muy contento porque voy a dar a mi hijo y a mi mujer aquí el chiquitico bueno iré yo le digo allí de que ya va a tener mucho que va a tener buena compañía porque ese queimar miren ese queimar rinde el día entero y no te vas a sentir solo jamás porque él ocupa todo el tiempo así que vamos vamos a hacer la maleta yo no se lo había dicho eso pero ustedes saben que yo el año pasado también me fui duré unos largos meses y este año me toca irme de nuevo qué le digo nada vamos a hacer la maleta voy a mostrar todo lo que voy a llevar preparo la primera maleta solo le falta cerrarla verdad pero como que el artículo se salió el artículo se es el artículo ya se salió miren aquí yo tengo esta maleta él se pasa el día entero necesito de lo ven que yo me doy cuenta que él deja el teléfono abierto porque después de un rato suena tú chacho escucha que más nada eso yo tengo gran parte aquí me falta esto 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 es otro ché yo lo compré para llevármelo porque la mañana en el trabajo que yo hago para los que no saben trabajo como camarero este pueblo ché yo lo uso en la mañana para el servicio del desayuno entonces yo me compré tres lo voy a poner por aquí camisa blanca para el servicio de el almuerzo nosotros lo ponemos camisa otra camisa blanca y nada eso es para cuando yo quiera dame mi salidita ya la ropa la voy a seguir poniendo ahora mírenme cosa que voy a llevar mi cepillo obviamente yo me voy a llevar un cepillo no porque ya que yo tengo ahí ya está de cambio me llevo mi mi champú pero me gusta comprarlo dos en uno como yo no tengo casi tiempo para yo estar bregando y yo mejor me compro dos en uno ahí me tengo acondicionador y champú no tengo que estar bregando mucho de que primero uno y luego dos en uno me llevo también desodorante eso siempre tengo que llevar pasta dental me llevo mi gel de baño y mi enjuago de bucal ya esas son las cosas que yo voy a llevar de aseo para mi aseo y mi cuidado personal a esto también mi bultico aquí yo llevo mi gente miren en este bultico yo llevo mi rasuradora tengo esto miren esa cajita que viene me dijo que le pide a una eso yo lo compré hace como guau ay papá me piso me piso yo me di un golpe en ese dedo y por eso es que me duele tanto que no me piso esta cajita yo la compré como hace tres años y gireme dijo que traiga una miren que chulería miren yo la abro miren todo lo que tiene aquí tiene de todo miren tiene un corta uñas grande tienen una todo tu cuidado de dedos de los dedos bueno y más un kit completo cuidado si un kit de manicura también tiene otro tipo de cuidado porque tuviste el cosito de la espinilla todo miren y pinza para sacarse los pelitos encarnadistas también tiene una pinchita tiene de todo tiene un de todo pero de chica un rosado claro lo importante lo que tiene adentro rasuradora guayo para los pies porque miren los camareros ya ustedes saben los camareros esos pies al tener el día entero él necesita un guayo de esos guayos que usan para guayar coco el mía de la cocina pero mira no te creas que eso no está muy lejos no mi lindo eso no te hace nada porque como yo paro el día completo con tenis ya ustedes saben esos pies aquí está un avejoncito para yo recortarme por aquí donde yo esté allá y nítido ahí yo tengo todas esas cosas déjame entrarla de nuevo aquí y nada miren aquí me llevo mi cargador con adaptador europeo y miren tengo estos perfumitos que eso me va a llevar esos pequeñitos como para que no me ocupen tanto espacio y luego de eso fuimos a este sitio que quiere quería hacerme probar una bebida que la tiene loca se llama mangonada y ella fue a hacérmela probar y miren como la hace para luego decirle mi parecer de esa bebida vamos a escuchar Esta mujer me tenía una semana. Habla alto, porque no te oyen. Porque tú estás emocionada. Tenía una semana hablándome de eso. El vaso se ve interesante. Voy a probarlo. Pruébalo bien. Saborealo. Saborealo. Pica, ¿verdad? Pruébalo bien, mi amor. Tienes que probar bien. Pero gustoso. Raro, pero sabroso. La seguidilla, ¿verdad? Está pica. Pica, es que pica. Está bueno, ¿verdad? Sí o no, di la verdad. ¿Te gusta o te encanta? ¿Te gusta o te encanta? ¿Qué tal se siente? ¿Te gusta? Ah. ¡Vamos!